Arribó al país la espigada voleibolista juvenil Alondra Tapia, quien acaba de culminar un año de ensueño en Japón, donde fue la jugadora más valiosa en la liga colegial al llevar a su escuela superior Furukawa Gakuen a conquistar la corona tras una sequía de 23 años, además de lograr su graduación secundaria y ser una de las estudiantes más brillantes. La treta llegó acompañada desde Japón del presidente del proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino, el licenciado Cristóbal Marte Hoffis y de la directora de relaciones internacionales del proyecto, la inmortal, mi paraful, Milagros Cabral. Hay que aplaudir a Alondra. Yo me imagino que Cristóbal está en sus aguas, el que es de sentimientos, un hombre que cuando ve a sus chicas, a sus hijas. Descollar se pone. Bueno, para qué le cuento? Le salen lágrimas fácil y que Alondra vaya a Japón, se gradúe con honores y ponga a la escuela superior Furukawa Gakuen campeona luego de 23 años sin ver a Linda. Eso habla muy bien del futuro de Alondra y del voleibol femenino. Ojo.